Shalom Aleichem este video y podcast pertenece a la serie del tema del libro de los Salmos en este video y podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 119 Lamed del Salmo el podcast y video está dividido en cuatro partes el contenido del Salmo, los asegurados de beneficios del Salmo las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso de este ¿de qué se trata el Salmo 119 en general? el Salmo 109 es el más importante de todos los Salmos el Salmo nos enseña el comportamiento para facilitar nuestros pedidos y requerimientos que hacemos a Hashem y por lo tanto es bueno decirlo a diario los beneficios del Salmo 119 en general están mencionados en el podcast y video del Salmo 119 Aleph el Salmo 119 es un Salmo que contiene 176 versos y está dividido en 22 grupos que son el número de letras del alfabeto hebreo y cada grupo tiene 8 versos que comienzan con la letra del abecedario entonces ahora vamos a hacer la letra Lamed que es la letra número decimosegunda letra del alfabeto hebreo y tiene un valor numérico gemátrico de 30 y contiene 8 versos del verso Peitet al verso Tzadik Vat pertenece al día de la semana viernes y a la fecha con del día con fecha 26 del mes bueno de qué se trata el Salmo 119 en su letra Lamed el Salmo en la letra Lamed dice que la palabra de Hashem es eterna y se cumple tanto en la tierra como en el cielo con respecto a la cebulot del Salmo número 119 Lamed encontré en varios libros y fuentes la siguiente segura o beneficios para la cual se puede adoptar y están relacionadas a la letra de este Salmo y es para decirlo en juicios y litigaciones judiciales es bueno usar esta letra Lamed del Salmo 119 la meditación encontré una meditación relacionada a este Salmo en general la página mencionada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en expansión y dice la página que el que rece el Salmo 119 con devoción tendrá en sus manos el Salmo más potente y podrá usarlo para resolver cualquier problema y se deberá meditar el salto nombre Hei Shin Mem que se pronuncia Hashem ahora hagamos la explicación del texto del Salmo 119 en su letra Mem la siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo Leolam Adonai Vareha Nitzav Bashamay como lo dijiste en la creación del mundo que haya un cielo y se creó el cielo agrega el comentarista Asforno que la palabra de Hashem es válida y eterna Le dor va dor en munateja Conanta Eretz Vata Amot Generación tras generación sigues fielmente manteniendo y fortaleciendo el mundo tú creaste y fundamentaste la tierra para la eternidad El cielo y la tierra existen solo por tu palabra obedecen tus decisiones y reglamentadas todas hoy pues todos nosotros somos tus siervos Lulei Torad Ha Sha Shuai As Abate Be Einei dice el comentarista Radak que dado a que tu palabra se se cumplen la tierra y el cielo te pido que cumplas tu palabra de salvarnos de las manos de las naciones pues si no fuera por tu Torah que me entretiene y me hace feliz hace ya tiempo que estaría perdido Leolam Loeshkaj Picudeja Kibam Haitani por lo tanto nunca olvidaré tus órdenes y mandamientos así tenga problemas pues estos son los que dan rigor y fuerza a mi vida es decir los mandamientos Leha Ani Oshieini Kibikudeja Darashti y porque yo soy tu siervo te pido que me salves pues acaso no siempre acato tus mandamientos y tu Torah Los malvados siempre desean aniquilarme y solo me queda apoyarme en tu testimonio para revivir mi alma No me importa si todos los placeres de este mundo se acabarán pues tus preceptos son amplios y muy comprensivos hasta aquí la explicación del salmo 119 Lamed y este es el fin del podcast y video del salmo 119 Lamed 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 Gracias.